Ya hace algunas semanas que no nos veíamos, pero bueno, con muchas actividades justamente en las últimas semanas. Sí, estuve una semana ausente, bueno, y por lo tanto ausente aquí, con muchas cosas. Y están pasando muchas cosas en el país. Esta noche, conmovidos por la sentencia que escuchamos esta tarde en el juicio Brigadas, un juicio por delitos de lesa humanidad, secuestros, torturas, asesinatos, robo de bebés, violación a mujeres embarazadas, cosas terribles. 605 víctimas, de las cuales casi 200 están desaparecidas, más de 30 asesinadas, y somos unos 370 los sobrevivientes. De esos campos clandestinos, el pozo de Quilmes, el pozo de Banfield, el infierno de Lanús. 12 imputados, de los cuales 10 fueron condenados a prisión perpetua. Uno fue absuelto y uno con condena de 25 años. Fue genocidio y son 30.000, queda claro. Y esto en el marco de la gran movilización nacional por el 24 de marzo. 48 años del golpe cívico-militar que, bueno, que destruyó el país. Con un plan económico, político, cultural que lo definió muy bien Rodolfo Walsh en su carta a los comandantes, cosa que le costó la vida y que recordamos ayer, justamente Día de los Trabajadores de Prensa. Bueno, Walsh, además de denunciar las atrocidades, detenciones clandestinas, secuestros, asesinatos, denunció un plan, un plan para la miseria de nuestro pueblo. Y es un plan muy similar o igual al que está aplicando el gobierno de Javier Milei. La miseria planificada. Él la llama motosierra y licuadora. Esta tarde mismo volvió a hablar ante un grupo de empresarios, jactándose de que todo funciona maravillosamente. Están arreglando las cuentas del Banco Central. Pero mientras tanto, claro, nuestro pueblo cada vez se empobrece más. Porque los salarios se achican, se pierde empleo, hay despidos. El Estado deja de cumplir sus funciones básicas porque las jubilaciones se achican. Y hoy se publicó en el boletín oficial un decreto de necesidad de urgencia modificando el sistema de movilidad jubilatoria. No se entiende bien porque iba a ser a partir de abril. Ahora lo plantean para el mes de julio. Y dicen que la movilidad va a ser en función de la inflación, del índice de inflación del INDEC. Claro, pero se comen por lo menos dos meses de alta inflación. Esto significa un recorte a jubilados y pensionados de por lo menos el 30%. Todavía no está muy claro, porque hay distintas interpretaciones, de cómo va a ser en los próximos meses, cómo se calcula ese nuevo monto jubilatorio. Porque primero se dijo no, no se va a hacer por decreto de necesidad de urgencia. Después se dijo sí, se va a hacer con la aplicación a partir de abril. Ahora se está diciendo recién en junio o en julio. Bueno, lo cierto es que hay un recorte a las jubilaciones. Mientras tanto, siguen aumentando los precios. Siguen aumentando los precios de los productos de primera necesidad, pero aumentan también y fuertemente las tarifas de servicios públicos. Aumenta el transporte, aumenta el combustible. Bueno, y los salarios no alcanzan y mucha gente queda sin trabajo. La economía se achica. Hay menos venta en los comercios, hay despido de empleados de comercio. El otro día leía el gremio de los empleados de comercio. Denuncia en las últimas horas, en los últimos días, 40 despedidos entre los empleados de comercio en Viedma y comercios que cierran. Bueno, pero para el presidente Milley y su gente está todo maravilloso. Estamos avanzando. Una inflación que fue del 25%, del 20% y del 13,7% dicen, no, se achica, es una maravilla. Pero en noviembre teníamos 12,7%. O a mí me fallan las matemáticas. 25, 20, 13, ¿es menos que 12,7? No sé. Sí. Las matemáticas parecen ser al revés. Pero... Sí, hasta en los primeros dos meses del año de lo que fue en realidad diciembre y enero fueron las cifras históricas de inflación desde que se mide. Claro, sí. La primera fue diciembre y la segunda fue enero. Enero. Sí, sí. Las dos están en el ranking como las cifras más altas en la historia de la medición de... Sí, quizá comparables con la última etapa del gobierno de Alfonsín, con la hiperinflación de aquellos meses. Pero, bueno, frente a todo esto, me parece que el dato interesante es las masivas movilizaciones del domingo 24. Repudiando el golpe y repudiando este plan económico, este gobierno de Javier Milei. Me parece que es un dato central porque fueron multitudes, tanto en Buenos Aires como en la mayoría de las ciudades del país. También aquí en Viedma o en Bariloche, como en casi todo el país. Una expresión muy fuerte de rechazo al gobierno de Javier Milei y de sus políticas. Quiere decir que hay reacción. También hay reacción frente al anuncio del cambio de la movilidad jubilatoria. Y hoy, diputadas, diputados, senadores, legisladores en el Congreso plantearon que no aceptan el DNU por el cual se modifica el cálculo de las jubilaciones y anuncian que van a impulsar el debate, que se rechace ese DNU y se apruebe, se vote otro proyecto. Un proyecto que están trabajando hace ya tiempo, pero que el presidente Javier Milei desconoce, porque desconoce el funcionamiento de las instituciones. Así que, bueno, estos me parece que son los temas de las últimas horas. También está pendiente el tratamiento del DNU 70, que modifica sustancialmente la legislación argentina. Más de 90 leyes modificadas o anuladas, o sustancialmente modificadas por ese decreto, que fue rechazado en el Senado y que tiene que ser tratado en la Cámara de Diputados. Una ley que llaman ley base, que es ley ómnibus, que ahora quedó en combi, vamos a ver, que es... Utilitario. Un utilitario. Sí, reducida, pero que tiene el mismo efecto en sus cuestiones fundamentales, como es la privatización, el desguace del Estado, la pérdida de derechos para nuestro pueblo. Me parece que es la característica fundamental. Eso que el presidente y otros llaman populismo. Y entonces, claro, el populismo sería la defensa de los derechos del pueblo, el ejercicio de la democracia. Democracia significa el gobierno del pueblo. Ellos hablan de libertarios, libertad absoluta. Claro, quienes celebran esta libertad absoluta son los grandes, son los pocos grupos económicos concentrados que hacen lo mismo que hizo la dictadura que condenamos. Reducir salarios, achicar los ingresos de los sectores populares y mejorar, optimizar las ganancias de quienes ya tienen mucho y siempre quieren más. Sí, medidas, Néstor, que se toman a nivel nacional, pero que repercuten también en el gobierno de la provincia. Un claro mensaje del gobernador el último viernes, el ministro de Desarrollo Social diciendo que aumentó un 50% la demanda y que hay programas que no se van a ejecutar este año. Cierre de delegaciones del ANSES aquí en Río Negro 3 que se habían abierto hace poco y que implica ahora que quienes quieran hacer un trámite en Conesa, por ejemplo, del ANSES, tengan que venir a Viedma para poder, por ejemplo, hacer un trámite de jubilación o cualquiera que se lleve adelante estas oficinas. Terminan repercutiendo directamente en vecinos y vecinas nuestros. Sí, y mucha angustia de muchos trabajadores y trabajadoras de organismos del Estado Nacional porque se anuncia para mañana el despido de, algunos dicen, 70.000 trabajadores. Y hoy mi ley lo reafirma, ¿no? Claro, a lo mejor en lugar de 70 son 40 o 50.000 y entonces van a decir, no, porque eso es menos de los 70.000. Bueno, gran cantidad de trabajadores y mucha gente que no sabe si el próximo mes, o sea, la próxima semana, va a tener trabajo o no va a tener trabajo. Eso sumado a la destrucción de los medios públicos, tanto la televisión pública como radio nacional, digamos, ataques permanentes, sistemáticos, provocaciones además. Y entre las provocaciones, hoy el cambio de nombre al Centro Cultural Kirchner, realmente una provocación, y quizá la más grave, el ataque a Estela Carlotto. Quizá la mujer que representa la coherencia, la integridad de, no sé, todo lo mejor de una persona, a nuestro criterio, por lo menos representado en Estela Carlotto. No solo a nuestro, Néstor, porque ha sido candidata a premio 9 de la paz, digamos, ellos que miran tanto afuera para ver cómo somos. Sí. Bueno, ahora la atacan porque dijo que el gobierno de Milley tiene que cambiar o se tiene que ir. No llamó a destituirlo ni a matarlo, como llamaban ellos durante el gobierno anterior. dijo, en todo caso, se tendrá que ir. Y somos seguramente muchos miles, quizá millones, los que decimos con Estela que este gobierno no puede mantener las políticas. O cambia o se tiene que ir. Que se vaya solo ante el fracaso de sus políticas, que se vaya. Y eso no es atentar contra la democracia ni es golpismo. Eso es justamente defender la democracia. Y, bueno, el ataque no tiene altura, no tiene dimensión para cuestionar y atacar a las abuelas y particularmente a Estela Carlotto. Bueno, Néstor, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, con mucho gusto. Muy bien, hacemos un corte, el último en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Conexión Sónica Producción de Barricada TV Programa de música dedicado a quienes revisaban las baterías de las disquerías y a quienes se tomaron horas para descargar una canción en el Ares. Conexión Sónica